Como raigada la tradición del pueblo mexicano en el mes de noviembre, todos recordamos a nuestros fieles difuntos, creyendo firmemente que un día en especial estos tienen permiso de pasar hacia nuestro mundo para disfrutar de todo aquello que les gustaba en vida, dando origen a las muy conocidas ofrendas. Cuenta la leyenda que un humilde arriero cuya madre había fallecido se comprometió a trabajar en vísperas del día de muertos para poder solventar los gastos de la ofrenda. Su travesía le llevaría varios días y veía muy difícil poder estar en casa para la celebración, así que encomendó a su mujer la tarea de preparar el altar para su amada madre ya afinada. Tras la ausencia del marido, la esposa pensó, el muerto, el muerto está y de más allá nunca regresará, por lo cual no hizo la ofrenda, solo colocó una vele sobre un ladrillo. Le rezó un rosario, ignorando por completo el encargo, ya que consideró mejor ahorrar el dinero que su marido le había dejado para comprar unos animales para el hogar que gastarlo en el altar. Por más esfuerzos que el hombre hizo, no pudo llegar a tiempo a casa para honrar a su madre. En el camino pudo haber una gran procesión en la que los participantes iban jubilosos, cargando con canastos de pan, fruta, comida y bebidas. Iban adornados con collares, racimos de flores, luciendo ropas nuevas. Al final de la procesión, un poco retirada, iba una mujer envuelta en un raboso muy desgastado. Su delantal sucio y sus enaguas rotas, descalza, inspirando mucha tristeza, solo llevaba en sus manos una vela sobre un ladrillo y un rosario. La emoción del hombre desapareció, junto con el cortejo que se alejaba entre las colinas se quedó, con una inmensa tristeza de ver a esa persona tan pobre, que al parecer por pena no se incorporaba a las demás gentes. Al llegar a su casa, esperando ver la gran ofrenda de su madre, ve la casa vacía y pregunta a su mujer. ¿Qué pasó con la ofrenda de mi madre? A la cual ella contesta, Mejor lo usé en algo de más provecho, para nosotros, compré unos animalitos, en lugar de malgastar. El hombre ve entonces la vela sobre el ladrillo, junto a un rosario, soltando en llanto al entender que aquella pobre mujer de la procesión era su madre, a la cual no le había puesto sus ropas nuevas, ni sus comidas favoritas, solo una triste vela sobre un ladrillo que ella cargaba con pesar. Si te gustó el video, te agradecería con un like, así me motiva más a seguir con mi labor. Además, te invito a que visites mis demás redes sociales, subo mucho material de interés constantemente. Te saluda Eduardo Rangel de Marginal Multimedia, me despido no sin antes desearte lo mejor en la vida y mucha suerte. Hasta pronto.